¿Qué pasa con los productores rurales? Los productores rurales han tratado durante todo octubre y noviembre, decidieron iniciar esta medida de protesta, concentrándose hoy a la tarde en la estación de servicio Shell. Una gran cantidad de productores en diferentes tipos de vehículos, tractores, camiones, camionetas, automóviles, decidieron hacer esta caravana hasta la Plaza San Martín, lugar donde ya se estaba trabajando en la organización de lo que va a ser el Monte Carlos Fest esta noche. Bueno, nosotros estuvimos ahí, le vamos a mostrar las imágenes y también vamos a compartir algunas de las notas que logramos con referentes de los productores autoconvocados que una vez más se hicieron escuchar. Ante el malestar aseguran que están teniendo no solamente desde estos dos últimos meses, sino que aseguran que es una problemática que tiene varios años. Es muy simple, nosotros dependemos mucho de la chacra, de la hierba, de la producción de la chacra, de la mandioca, y es muy simple. Necesitamos los caminos, no podemos llegar a nuestros lugares de trabajo, es impresionante que esto, lo que están haciendo hoy acá desde el municipio, desde la provincia, están trayendo gente de afuera, llevando nuestro dinero en vez de invertir acá en el pueblo. Acá hay muchas necesidades, muchísimas, como entoscados de los caminos, como vamos a ir acá cerca, en la escuela de frontera no hay comedor, y ante esta necesidad no es necesario traer un grupo que lleve la plata acá y que se gaste en otro lado. Y estamos manifestándonos con el tractorazo por el tema de los caminos rurales, vecinales, de todo el pueblo y pueblos vecinos. ¿Han tenido una buena convocatoria, consideran? Sí, sí, más de lo que nos esperábamos porque aparentemente vinieron más de 70 tractores, hay camionetas, coches, camiones, gente caminando como ya se ve, motos, bicicletas, espectacular. El pueblo se sumó al pedido de los colonos y bueno, estamos totalmente agradecidos. No estamos para molestar a nadie, ni tampoco queremos que se clausure la fiesta, la idea es pacíficamente, como ya venimos haciendo y como organizamos el tema, y nada más es para llamar la atención de que alguien nos dé pelota con el tema de los caminos. Mira, tomamos la determinación porque estamos cansados de los malos caminos rurales, la intendencia y toda la parte gubernamental nos toma el pelo, sería, porque salen diciendo por los medios que todo el tiempo están trabajando en los caminos rurales, y le invito a cualquiera a recorrer la colonia y van a ver que es un dejo total en el mantenimiento de los caminos. No hay desagües, no hacen absolutamente nada, es lamentable. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de reunirse con el Ejecutivo en alguna oportunidad? Sí, muchas veces nos reunimos con el Ejecutivo, principalmente con la viceintendenta, con Katia, que muchas veces nos prometió que no dejarían de arreglar los caminos rurales y nunca pasó nada. Siempre hacen parches, tapan un pozo, dos pozos y cambian las máquinas de un lugar a otro, por ejemplo, 10 días estaban paradas las niveladoras, dos niveladoras y la moto cargadora en Guaraipo, y ahora la trasladaron a Itacuruzú sin hacer ni un trabajo. Estoy acompañando, como integrante de la Mesa Chica Autoconvocado, estamos acompañando la protesta de la gente de Monte Carlo, Guaraipo, toda esta zona, Carahuataí, que es gente que también estuvo acompañándonos a nosotros. El reclamo que se está haciendo, ustedes ya lo conocen, simplemente queremos que se llame la atención de las autoridades para que se arreglen los caminos como correspondería que estén arreglados, ¿no es cierto? Sabemos que hay cuestiones climáticas, pero eso es una cuestión momentánea, es de ahora. Pero tuvimos tres años de sequía y en ese momento se pudo haber arreglado. Entonces, mirando para adelante, queremos que se tome conciencia de que los caminos deben estar atendidos por cada uno de los intendentes. ¿Qué es lo que conocen? ¿Otros sectores de la provincia la situación es similar? Sí, no toda la provincia. Conocemos municipios que tienen los caminos en muy buenas condiciones, que eso da la pauta de que el clima, que castigó a toda la región, en algunos lados destrozó los caminos y en otros no. El problema que observamos nosotros es el mantenimiento de las alcantarillas, que es un detalle que, si se mantiene en forma periódica, se evita que el agua destruya la calzada.